Siento por el corte pero es que El problema que he tenido ha sido que Como tengo dos pantallas al mover Cada pan Al tener dos pantallas Pues ha pasado lo que ha pasado Básicamente no tiene más Pues he cambiado de pantalla sin querer Y se me ha cortado la grabación De todas maneras ya he muerto así que no había hecho nada Así que A ver esto aquí Y esto aquí No Vale, vale Casi, casi, casi Casi, casi Bastante bien Vamos a ver donde aparezco Aquí Vale Vale, estoy muerto por gilipollas Estoy muerto por gilipollas Porque había que pasar allí No Pero si para mí que esto ya lo grabé Cago en No se supone que esto ya lo grabéis No se supone que esto ya lo grabéis Y como se deposita eso Es que no se Uno Uno, no se como Soltar un arma Vale No se como soltar esta mierda Y dos No se donde tengo que ir No te pone nada de soltar arma Ah, vale Aquí Y como lo hago Vale Vale Ya sé lo que creo que tengo que hacer Vale Un poco más Más arriba Vamos a celebrar Vale, esto es nuevo, vale, sí, sí. ¿Dónde cojones? ¿Y a dónde voy? Si aquí no importa ni nada. De ahí sale el mismo. No sé dónde voy, no quiero aparecer en el otro lado, por favor. ¿Por aquí es por donde he pasado? Pues era por aquí, ¿no? Tengo que subir. Bastante fácil, ¿no? Pero tengo que ir allí. Y eso ya cambia la cosa. Bien. 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 Pero si esto me acuerdo yo de haberlo hecho. ¿Por dónde? por aquí nada? no esto hay que hacerlo con una caja o algo sí, pero... vale, el episodio seguramente se alargue pero es que merece la pena, básicamente me he perdido, no sé cómo abriría esto y no se puede pasar por ahí vale, ¿y dónde pongo el otro? ah, por aquí ya me acuerdo del estado del otro ¿ahora qué hay que hacer? no me acuerdo bien del otro espera, voy a cerrar un poquito la ventana o sea, la persiana tiene una mierda vale, la... vale, hay que ir para allá seguramente que la mitad de lo que tenga esté grabado, seguramente porque yo lo sé que guay vale chicos, me ha costado eso hacer pero me ha costado un puñado hacer eso y eso solo es adaptar, imaginaos estará a punto de acabar supongo porque todo esto ya lo he, yo recuerdo haberlo hecho ya, o por lo menos algo parecido bueno, primero voy a ir por esta sala vale en esa, pero ¿dónde caí? no tengo ni idea no tengo ni idea o si, si tengo algo de idea no, mi vale creo que tengo que ir ahí vale, me voy a estar preparado que va hay una escalera ahí o sea que tengo que ir a este o lanzarme directamente a la escalera perfecto, Anzon y te lanzan las escaleras y se rompen vale eso no eso ahí y ya sé lo que hay que hacer pero aquí no se puede tengo que buscar otro suelo vamos a calmar no sube estoy tocando yendo para abajo en vez de para arriba en serio no sé bueno pues voy a seguir la historia luego voy a edición seguramente que esta tarde no puedo editarlo yo dije y una mierda no vale, vale no sabía ni siquiera dónde estabas tú a ver no vale tengo que bajar por ese lado seguramente todas las fails que tenga lo estoy cortando o lo estoy pasando rápido o cualquier cosa así que tranquilo quiero bajar no me deja bajar o sea cuando a mí me lanzan para abajo lo estoy pasando o sea y Oh Vaya, vaya Tengo que subir ahí Aquí Vale, nada, todavía nada Tampoco ¡Aplastame! Ahora sí, de en medio sí ¡Hostia, qué susto me ha pegado esto! ¿Qué quieren que haga aquí? Tú me querías matar ¿Qué quieres? Espino chapa Tengo que irme ahí arriba ¿Pero cómo? No sé Ahí Y ahí Y luego Hay una puerta aquí Que es la que ya he usado Luego aquí hay otra cosa Tengo que llegar ahí arriba Eso está claro Pero ¿Cómo no tengo ni puta idea? Porque yo puedo quedarme aquí A ver Dejadme ¿Puedo caerme? Sí Yo puedo estar aquí Perfectamente Todo el tiempo que me dé la gana Pero no sé a dónde exactamente Tengo Que ir Porque si es ahí Dudo mucho que Vale, no Ahí no es Porque me da cuenta del pistón de arriba Me cago en la puta Que asco Si me voy ahí también Y pasa igual Si yo cojo aquí Y me voy ahí Ahí Tengo que ir arriba Pero ahí arriba No puedo llegar Y el caso es que ahí tampoco Porque si llego ahí arriba Hay un punto muerto ahí Hay un punto muerto ahí O sea que si llego ahí arriba Y me tiro Vale, voy a hacer una cosa Ni punto muerto Ni hostias Vale Ahora la cosa está En lo siguiente Lo que yo ya no sé No Yo no he hecho eso ¡Yo no he hecho eso! Tengo que subirme aquí arriba Pero ¿Cómo me puedo subir yo ahí arriba? Y es que no puedo subirme aquí arriba Por más que lo intente No puedo Luego seguramente Que Álvaro se empieza a reír ¡Ja, ja, ja! No sabes hacer nada ¡Puta mierda! ¿Me estás vacilando? ¿Sí? ¡Ey! ¡No! Hay guay Hago esto A suparla Y ahora eso Que no vaya a ser que me caigue Uff Aquí van cajas para arriba también Aquí hay cosas de esta arriba también La salida es Por abajo ¿Y cómo abro yo esto por abajo? ¡Ay, qué mago! Ahí hay agua Ahí no Ahí no Si es que tampoco Al final ya verás tú Cómo voy a cortar Y voy a seguir Luego en el siguiente episodio Lo hacemos aquí Pero es que no tengo Ni puta idea De dónde ir Ahora mismo A ver Tengo que Bako Así que sí Luego estaría en las partes Donde me caigo seguramente Quiero terminar esto ya Vale Pues a Venga Venga ya Y un loading que tarda Así que veremos a ver What Noob 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 Ahora que Ahora se puede pensar Más tranquilamente Esto se abría What Noob 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 Gracias. No tengo ni puta idea de dónde hay que ir. Gracias. Seguramente que a lo largo de la edición el vídeo se haga corto, solo digo. Tengo subida ahí arriba. Tanto subido acá, tanto subido acá. Qué cansino. Vale. 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 oh no me ahora vuelve ah it was a big big world but we thought we were bigger pushing each other to the limits we were learning quicker by 11 smoking herb and drinking burning liquor never rich so we were out to make that steady figure once i was a lady